Mónica, Beatriz Cabasa Estamos en Trelew, en mi casa Ojalá pudiera tener un scrap room, pero no tengo Hago... ahora lo nuevo es el scrapbooking Pero en realidad hago manualidades en general Scrapbooking quiere decir álbum de recortes Que vendría a ser el viejo álbum donde se guardaban las fotos impresas Pero ayornado, decorado, con papeles para la manualidad Que hay papeles especiales, con materiales, con embellecedores Bueno, tenés cantidad de materiales para hacer scrapbooking En realidad esto me parece que existió siempre Porque cuando yo era chica hacía collage O armaba tarjetitas en papel Y en realidad es eso lo que es el scrapbooking Hacer todas las cosas con papeles Es como que se ha profesionalizado Entonces yo voy a talleres, hago cursos O busco información Es como que se amplió Hay mucho en Estados Unidos Las creadoras de esto son de Estados Unidos Pero acá no se ve mucho No, en Buenos Aires sí En Buenos Aires hay mucho Yo he ido a hacer talleres a Buenos Aires Compro materiales en Buenos Aires Papeles que me mandan desde Buenos Aires Pero acá en Treleu Sé que hay gente que hace O que le gusta por lo menos Pero no se conoce Porque en las librerías no saben lo que es ¿Y en tu caso te animaste? Porque siempre te gustó Y tenés habilidad, tenés facilidad Sí, yo nací haciendo cosas Creo Tengo facilidad Me gusta Yo con esto empecé hace cuatro años Por unas cuestiones personales Y esto te salva Sí, tenés que Sí, sí, es así Tenés que estar atento a lo que estás haciendo Porque los cortes tienen que ser milimétricos Se trabaja en pulgadas Y después que una vez que empezás Tenés la cabeza ocupada en eso Es un cable a tierra Te olvidás de todo Y se te pasa el día haciendo esas cosas Y bueno, y conseguís lo que conseguís Es artesanal Es artesanal Es artesanal Y sí, porque las colecciones de papeles Son determinadas Yo compro una colección de Una determinada colección de papeles Que por ahí tienen entre Cuatro, ocho o diez hojas Y con esas hojas Armas un trabajo Y no los tenés más Son únicos Y además los modelos Son de tu cabeza Sí, de mi cabeza O sea Hoy en día con internet Original No hay nada Lo que pasa que como Alguien me dijo una vez Lo único original Es el canto de los pájaros Lo que pasa que vos tomás un trabajo Lo haces a tu manera Y ya es original Porque vos le estás poniendo lo tuyo Un toque Claro Y cada uno es distinto Y yo creo que soy muy prolija Soy muy prolija Vos ves un trabajo mío Y sabés que ese trabajo es mío Y a la hora de elegir colores Motivos También tenés algo que Ah, sí Tengo una obsesión con el engamado Todo tiene que estar Completamente acorde Sí, sí Eso es algo que me Que me lo dice mi interior No es que yo diga Este va con este No, no Yo lo veo Y si mi interior me dice Acá hay algo que no va No va Imprimir la foto Y pegarla en ese álbum especial Y la tenés a través de los años Porque los papeles aparte Duran eternamente Y además Pero digo Diseñás distintos tipos de álbum Para el tipo de foto Según el evento Claro Sí Ahora Como empecé con este emprendimiento De las pijamadas Este Te comentaba Que se me ocurrió hacer Unos mini álbum Como para entregar de regalo Y que Queden ahí Impresas para siempre Las fotos De la fiestita de cumpleaños Por ejemplo Pero podés hacer De bebé De viaje Podés hacer libretas Tarjetas Todo lo que se pueda hacer Con papel Entra en este rubro Ya no es scrapbooking Es el mundo del scrap Que es más amplio Bueno otra de mis pasiones Es la literatura Este Y los chicos Yo veo que no leen Entonces yo digo Bueno voy a hacer un álbum Como ese que te mostraba De la sirena Que Que le Que le motive a leer Y que se entretengan Con los dibujos Con los adornitos Que le pongo Que se yo Me parece a mi O sea me imagino Lo que a mi me hubiera gustado De chica Mónica Y esto te hace bien a vos Pensás que hace cuatro años Me contabas Pero lo que haces es bueno Muy buena calidad ¿Cómo pensás en llegar a la gente? ¿Estás yendo a alguna feria? ¿Cómo te conoces? He ido a alguna feria No justamente con estos productos Pero tengo una página en Facebook Este ¿Cómo se llama? Manualidades Trapitos al Sol Y después estoy conectada Con gente de Buenos Aires Que en Buenos Aires Sí hay una movida grande de esto Y bueno Y así Nos vamos conectando Y así van saliendo De boca en boca Y te hago una pregunta ¿La gente puede elegir Entre lo que vos ya tenés Y te puede hacer a pedido? Claro Por lo general Yo hago Lo que a mi Yo por ejemplo Un día digo Ah tengo ganas de hacer No sé Un álbum de casamiento Eh Hago Y ahí queda Lo muestro Por ahí hay alguien que le gusta Y lo compra Pero si no Hago lo que la gente me pide ¿Acá a la Feria Bataclana vas también? Claro A la única que voy Cada tanto A la gente le gusta lo que yo hago Sabe que lo que yo Los productos que yo hago Están bien hechos Bien terminados Y de buen gusto Eh Tendría que ir a alguna Con todas estas cosas De scrapbook Nada más El tema es que la gente Sepa valorar Y no se valora mucho Ese es el problema Porque los materiales Que se usan Para hacer scrap Son caros Muy caros Todos valores dólar Porque son todos importados Ahora acá en la Argentina Se consiguen colecciones De papeles Porque se usan Los papeles digitales Que son muy caros Que son casi tan buenos Como los que conseguís Afuera del país Pero Viste Son productos muy caros Y bueno La gente no Por ahí no está dispuesta A pagar mucho Por un álbum De fotos Que dice Pero esto es papel Se me ocurre Que a veces Con los precios Que están en la juguetería Donde nada baja Te montan muy alto A veces Con esto Quedás mucho mejor Porque es un regalo personal Y según Tenés que más o menos Saber Conocer el trabajo Y te tienen que gustar Las artes manuales Para valorar Lo que estás haciendo Porque si no La gente prefiere Un juguete De plástico De goma O de lo que sea Me encantaría Poder tener un lugar Donde armar Mi scrap room Como tienen Las grandes Scraperas del mundo Bueno Me encantaría Dar talleres Como para que la gente Lo conozca Como para que se enganchen Porque aparte Es muy terapéutico Yo te digo A mí esto me salvó De la locura Es muy terapéutico Esto